La contrarreloj por equipos marcó las primeras diferencias entre los favoritos en el clásico RCN. Hoy se dio inicio al clásico RCN con la primera etapa, la contrarreloj por equipos, y nuevamente Ibagué fue la sede central del ciclismo en Colombia. La etapa contaba con 27 kilómetros en terreno llano con tendencia al descenso en una carrera con buenas condiciones climáticas en el inicio entre Ibagué y Alvarado. El primer equipo en salir fue la fundación de Pormundo con sus siete corredores que comenzaron a marcar el primer tiempo en la línea de meta. Mansur Cycling fue el segundo equipo en partir en una jornada que era con tendencia, como ya lo decíamos, al descenso. En la parte inicial tampoco había una presencia del fuerte viento. Posteriormente teníamos la salida de equipos como Mansur Cycling, Team Neiva, Alcaldía La Vega y Fuerzas Armadas, quienes empezaban a marcar los primeros tiempos de la jornada. El primer tiempo de la etapa fue el de la fundación de Pormundo, que marcó un tiempo de 26 minutos y 49 segundos. Posteriormente llegaba Mansur Cycling, que marcó el mismo tiempo de la fundación de Pormundo, al igual que el equipo de las Fuerzas Armadas, que mejoraba a unas pocas milésimas el tiempo de Pormundo. Aunque el primer tiempo de referencia lo marcó el Team Neiva con 26 minutos y 39 segundos. Los invitamos a conocer la página web de Prodalca, www.prodalca.com.co, donde encontrarán rodillos de ciclismo, portabicicletas, soportes y gafas deportivas. Excelentes opciones de regalo en este fin de año. A las 10 de la mañana, 58 minutos, tomó la partida el equipo Colnago, que busca en este clásico RCN figurar un poco más en la clasificación general, más la pelea como lo hicieron en la Vuelta a Colombia por los sprints con sus veloces corredores. El Colnago marcaba en meta un tiempo de 26 minutos y 29 segundos, siendo el mejor tiempo provisional en meta. A las 11 y 14 tomaba la partida uno de los mejores equipos sub-23 del país, el UAE Team Colombia, que con un muy buen ritmo y relevos lograba marcar el mejor tiempo en meta con 25 minutos y 29 segundos. Posteriormente llegaba la idea en Deportes Antioquia, Orgullo Paisa, deteniendo el reloj en 25 minutos y 49 segundos. Después llegaba el equipo del Ministerio del Deportes, el Colombia Tierra de Atletas, detenía el reloj en 25 minutos y 19 segundos, siendo 10 segundos más rápido que el UAE Team Colombia, y perfilándose muy bien en esta primera etapa. El Super Heroes fue el penúltimo equipo en llegar a la meta en Alvarado, marcó un tiempo de 25 minutos y 39 segundos. Después ya llegaba el último equipo, que era el Team Medellín, el que podría ser el equipo más favorito de la jornada y también de la carrera en general. Venció a sus rivales en la crono por equipos, marcando un gran tiempo de 25 minutos y 9 segundos en la meta, dejando a 10 segundos al Tierra de Atletas y a 20 segundos al UAE Team Colombia, que completó el podio del día. Con la victoria del equipo y el paso en primer lugar por la meta de Brian Sánchez, se tenía así el primer líder del Clásico RCN 2020, un corredor que ha demostrado en la Vuelta a Colombia su gran condición para la montaña y que ahora espera seguir aportándole al Team Medellín en este Clásico RCN. La verdad veníamos sabiendo que veníamos haciendo buen tiempo, teníamos la confianza de hacerlo bien y lo logramos. En este, el municipio que es la puerta del norte del departamento del Clásico RCN, gracias. Sí, la verdad veníamos de hacer una buena vuelta a Colombia, traemos la confianza y el Team Medellín es una familia que por eso se dan los resultados. Diego Cano fue el primer corredor del Tierra de Atletas en pasar por la línea de meta, con esto le dio la posibilidad a su equipo de subir al podio a reclamar la camiseta de los Sprints, por lo menos de forma simbólica en esta primera jornada que fue la Contrarreloj por Equipos. Bueno, contentos por la crono que hicimos, yo creo que en un balance positivo empezamos muy bien y de aquí en adelante trataremos de buscar el liderato de este Clásico RCN y tratar de entrar en el podio de la carrera en lo que resta de Clásico. Estamos tranquilos, no tenemos presión, hemos hecho un año muy bueno y esperemos cerrar con broche de oro la temporada en este Clásico RCN. La verdad que muy contentos con el triunfo de esta primera etapa de Clásico RCN, una etapa que es muy importante porque se trabaja en equipos, creo que es un esfuerzo solitario con los compañeros y bueno, muy contento y satisfecho de mi equipo Team Medellín. Creo que empezamos con pie derecho, hacemos un gran tiempo, ganamos la primera etapa, somos líderes y bueno, queda mucho por delante, pero ahora toca disfrutar lo conseguido hoy. Todos lo merecen, todos son grandes compañeros, grandes ciclistas, un gran equipo, pero bueno, creo que en este caso Brian lo merecía, está nuevo en el equipo, ha hecho un gran trabajo toda la temporada y bueno, le tocó a él, creo que es de todos, pero en este momento Brian, a sí mil lideratos, es un gran chico, con mucho futuro y creo que lo merece. La verdad es que el ritmo de la etapa fue alto, estuvo por encima de los 64 kilómetros por hora, gracias a que el terreno era con tendencia al descenso, buenas vías que se tenían para el desarrollo de esta primera etapa, la contrarreloj por equipos. Se tuvo varios damnificados importantes en esta etapa, uno de ellos es Javier Jamaica, corredor que llegó a ser refuerzo del Colago para el Clásico y que demostró muy buenas condiciones para la montaña en la pasada vuelta a Colombia, así que esperemos cuando ya llegue su terreno, sobre todo el día de mañana, empiece a recortar esa diferencia de 1 minuto 20, que hoy lo separa del primer lugar de la clasificación general. Si bien es cierto, esta contrarreloj por equipos no marcó tantas diferencias entre los primeros equipos, sí se nota mucho el trabajo que realizan equipos continentales, como el Team Medellín, con relación a otros equipos un poco menores en la disputa del calendario de ciclismo nacional. Se ha discutido mucho sobre qué le aporta a la carrera o al ciclismo en Colombia la realización de una contrarreloj por equipos, en vez de una contrarreloj individual, llana un poco más larga y que pueda aportarle también mucho más a la evolución de corredores juveniles y sub-23, que cuando van a Europa pues sufren mucho en este tipo de terreno, que es lo que ya todos hemos visto. Aún así, para igualar un poco las cosas, el Clásico RCN optó porque en esta contrarreloj por equipos se disputara con bicicletas tradicionales, sin utilizar bicicletas contra el reloj, para tratar de mantener un poco la igualdad entre los diferentes equipos. Aún así, predominó el Continental, el Team Medellín, el que tiene corredores muy buenos para la crono, y también estuvo ahí muy cerca el Tierra de Atletas y el UAE Team Colombia, que es otro equipo que tiene muy buenos corredores para la crono, como Daniel Arroyave y Germán Darío Gómez. Mañana tendremos la segunda etapa con un recorrido de 148 kilómetros con inicio y final en Ibagué. La carrera tendrá una primera parte llana con tendencia al descenso. Dentro de los últimos 48 kilómetros para la meta, el terreno cambiará y comenzará a ser con tendencia al ascenso. Pero no es sino a falta de 44 kilómetros para la meta que se coronará el primer puerto del día, un puerto de cuarta categoría, el Alto de Walandai. La carrera continuará en un falso llano hasta el kilómetro 134, donde se tendrá el paso por el cuarto sprint del día y oficialmente iniciará el ascenso final a un puerto de primera categoría que terminará en Ibagué tras 14 kilómetros de ascenso. Será una primera prueba interesante para los escaladores que quieran empezar a recortar diferencias con relación al Team Medellín. Javier Jamaica del Colnago será un corredor clave para el ascenso, al igual que los corredores del UATIN Colombia como Germán Darío Gómez y Daniel Arroyave, que son corredores jóvenes y que pueden llegar a ser determinantes en este ascenso tendido largo de 14 kilómetros hasta llegar a Ibagué. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en Ciclismo Colombiano. Los invitamos a que se suscriban y nos sigan en todas las redes sociales.